Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el tenis de mesa local, que por estos días tuvo competencias de nivel departamental y también prepara competencias importantes en territorio antioqueño y territorio nacional. Los tenimesistas sonsoneños tuvieron una nueva participación departamental en esta modalidad, esta vez en el torneo Feria de Flores de tenis de mesa. Los chicos, el proceso va muy bien, los chicos se están fogueando de una manera de calidad porque se están enfrentando a los mejores jugadores de Antioquia y jugadores a nivel país también, porque es un torneo que es evento de su edad, entonces por lo tanto vienen muchos chicos de Tolima, Norte Santander, Rizaralda, Cundinamarca, Bogotá, Valle, y es un torneo con todas las calidades y cualidades que se merece para estos chicos donde hay mucho talento y hay mucho por venir y mucho futuro. Bueno, los resultados, digamos, esta vez no nos acompañaron tan exitosos en el sentido de que estuvimos en el podio, no, pero sí estuvimos en semifinales, que eso es muy importante. Seis chicos que llevamos, todos estuvieron en cuartos de final, que es algo muy importante. Se aproximan nuevos certámenes de tenis de mesa en donde los y las deportistas locales esperan realizar destacadas presentaciones. Un interclubes que se va a realizar en el municipio de Itagüí el 5 de septiembre. Después viene un campeonato nacional infantil sub-21 que se va a realizar en el departamento de Rizaralda. El chico que nos va a representar allá es Juan Manuel Piñeros, ya sabemos que es un niño talento que viene con un proceso súper bueno, también tiene un compromiso muy grande, y es que en el proceso que él va, también va a participar en un suramericano que se va a realizar en Cuenca, Ecuador. De igual forma, se destaca lo realizado por estos días por la deportista Jessica Alzate. Algo muy importante, y esta chica Jessica Alzate, que está en la ciudad de Medellín, algo muy importante que debió irse para allá, para ella encaminar su futuro. Es una niña que no tiene techo, y es una niña que tiene un talento increíble. Va a jugar eliminatoria a Juegos Nacionales, Juegos Pre Panamericanos, o sea que eso es un paso ya a Juegos Olímpicos de la Juventud. Una niña en situación de discapacidad, y jugando con convencionales, y jugando a alto nivel y a alto voltaje, como se dice en el largo popular. Entonces es algo muy loable, y es una digna representante de Sonzón, mostrando la imagen, la cara de este lindo municipio, lo que es la gente, la berraquera, la enjundia de la gente echada para adelante, igual que los otros chicos.